En otro tema, el 11 de septiembre el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó ya el reglamento para el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Al respecto, el consejero de este organismo, Juan Esteban Guarderas, mencionó que este concurso contará con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, además de la Unión Europea y la ONU. Dos posibilidades. Primero, ahí puede correr harto billete para que esas personas den buenas notas, uno, o puede correr harta amenaza para que esas personas también cambien las notas. Entonces tenemos que ponerles una lupa enorme y eso obviamente lo estoy haciendo. De hecho, no sé si ustedes lo recuerdan, yo fui quien logró que consigamos cooperación internacional para que nos apoyen en este concurso. Es decir, yo dije, a ver, aquí las cosas están muy rotas en este país, están muy, muy rotas. Necesitamos que haya cooperación internacional. Entonces se unió la Embajada Americana, la Embajada de la Unión Europea, y el Sistema de Naciones Unidas. Los tres me han dado apoyos para este concurso. Entonces la lupa va a ser enorme encima del furado.